Yo les invito a todas las personas, jóvenes, niños, a ver esta serie, porque es realmente una serie muy importante, ya de que nos indica los valores de los libros. Se podría decir que resume el libro con unas escenas adecuadas y nos explica el libro de una manera, o sea, precisa y clara. ¡Siesta! ¡Siesta Z! Todos los lunes por Educa.